Una canción babilónica voy a cantar Son las mujeres de Babilonia Las más ardientes que el amor crea Tienen el alma samaritana Son por su fuego de Valdea Cuando suspiran voluptuosa El Babilonio muere de amor Y cuando cantan ponen sus besos En cada nota va a su canción ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va Babilonia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí vámonos pronto a jugar! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va Babilonia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí vámonos pronto a jugar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va Babilonia! ¡Ahí va Babilonia! ¡Ahí va Babilonia!